¿Qué es lo que te gusta? ...más tranquilo de... ...sí que es cierto que no hablaba con el chat, porque perdería un poco la gracia. Pero era un contenido que seguramente a ti te hubiese gustado bastante. A ver, me quiero enfrentar a un dragón para ver... ...compa... 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 ¿En serio? ¿En serio? A ver, sí, se nota bastante. Aunque no es mi estilo. El estilo es bastante más agresivo. ¿Ven para acá, guapo? No, 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 no. ¿Qué le pasa? No, 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 no ¿Vas a venir o...? ¿Vas a venir? 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 ¿No montrerán? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? No es muy lejos. ¿No llega el Grito? Creo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no no. No, no. No. ¿Vale a venir aquí, cabrón? ¡Oh! ¡Perfecto! Espérate. A la muerte, a la muerte. No, no, no. No, 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 no. No. ¡Epa! Cuérdate quieto. ¡Ah, Betón! ¿Te imaginas? Creo que le da. O no. No lo sé. No, no, no. No, no. No, no. ¡Epa! ¡Vale a la muerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, mierda! ¿Están latando flechas? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Culo! ¡Coña! Eso nunca me gustó, porque al lanzar hechizos a dos manos, la de la izquierda lo hace bien y la de la derecha lo hace bien. No te has explicado muy bien, pero creo que te he entendido. Y sí, puntear un poco como quieren. Hay veces que sí usa la habilidad de hacerlo bien y hay veces que no. ¿Qué es eso a lo que te referes? ¿Qué pasa? ¿Para qué? ¡Suscríbete al canal! 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 jajaj ¡Suscríbete! ¡Sácame de aquí! ¡Tú eres libre! ¡Tú eres libre! ¡Libre! ¡Libre! Y... Justo el que no tiene a nadie es el difícil. Es importante. ¡Vamos! 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 Me pudriría ahí dentro. Bien. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Bien. Tengo algunas cuentas pendientes. Eh... ¿Sigue siendo igual de cómodo la visualización del directo y tal? Porque... Toqué cuatro o cinco parámetros para comprobar unas cosas... Y no sé cómo funciona ahora. Todo va bien, ¿no? En plan, no hay... Ninguna movida rara... ¿Esto es lo que quieres? ¡No! 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 Pues... Pues... He cambiado cuatro o cinco parámetros, ¿eh? Que... Que son bastante importantes. Me alegra mucho que no afecten en nada. ¡Gracias!